tal vez yo hable poco pero hablo mucho se sabe que el día 6 leonel fernández se enfrejará al poder del poder a todos los millones que tiene el mesía el divino el incorruptible el mago gonzalo castillo que tiene mucha plata aunque no tiene muchos años toda la plata que tiene el gobierno y toda la plata que tiene la mafia del gobierno todos estos años los compañeritos del partido han cogido aire por un tubo y siete llaves la mayoría de los compañeritos a lo más que llegan a 300 500 pesos y hay botellas gigantescas que comienzan en interior y policía con monchi fadul y terminan en el despacho del procurador mojiganguero de jan alain rodríguez hoy en un almuerzo cerrado celebrado en santo domingo la mafia de nueva york una mafia que hay en nueva york ellos se reparten todo van y los negocian allá y cuando vienen aquí los compañeritos de nueva york quedan en belén y los pastores pues esa mafia encabezada por el embajador ante las naciones unidas y una mojiganga de político que es una especie de puta sin panty que es el doctor yomar espolanco aparece en esa cuadrilla que se formó hoy si el señor director me pone las fotos vamos analizando cómo se han dividido para enfrentar a leonel fernández antes del día 6 en lo que es el trabajo a lo largo y ancho del país comencemos por san cristóbal peravia y san jose de ocoa coordinador para esas zonas rádamés segura rádamés segura uno de los que se ha hecho rico de la noche a la mañana quién integran el equipo de rádamés segura para san cristóbal peravia y san jose de ocoa demetrio yuberes rádamés del carmen manuel saleta horacio mazara jose lozano nelson guillén hijo y pedro peña rubio seguimos monte plata quién va por monte plata bueno monte plata san pedro de macorís atomayor el ceibo la romana y alta gracia coordinador jose ramón peralta de los grandes portentosos dentro de palacio enemigo de la base del partido y enemigo de la memoria de juan bosch qué equipo va a acompañar a jose ramón peralta winston santo papi lópez luís de león alberto perdomo ramón contreras luisa ramírez luís pizirila luís martes mercedes rodríguez rafael germosén y francisco pagán seguimos el otro grupo el otro grupo lo integran provincia distrito nacional coordinadora miriam cabral todos son millonarios que se hicieron millonarios ahora como son una mafia y están atareados para que no lo el gobierno no caiga porque vienen todos para nueva york para quién sabe a qué cárcel le va a tocar a la roca donde está el chapo algunos de ellos a la florida entonces están todos estos mafiosos todos estos delincuentes de cuello blanco lo ha tirado danilo a la calle porque no se puede perder y si hay que arrancarle la cabeza a leonel y a su grupo lo van a hacer caiga quien caiga porque es una dictadura ilustrada y ya tienen toda la prensa comprada tienen la prensa escrita la prensa radial la prensa televisada y lo poco que le faltan del internet también le están ofreciendo su botija inmediatamente comienza la campaña vamos al distrito nacional coordinadora para el distrito miriam cabral equipo político que acompañará a esa señora eduardo selman alejandro montaz héctor mojica enríquez ramírez nelson toca juan ariel jiménez claudia francesca de los santos provincia de santo domingo coordinador simón lizardo fíjense quiénes están coordinando y quiénes son los que siguen todos son ricos millonarios de miles de pesos los ladrones que se llevaron todo y nombraron a sus hijos en las posiciones para que no lo cojan haciendo batatas sobre todos los compañeros de la base que ahora van todos a abrazarlo a ofrecerle villas y castilla pero en los tiempos pasados no lo tomaron en cuenta bien simón lizardo quiénes acompañan el equipo que integrará simón lizardo la provincia santo domingo ramón pepín leddy vázquez rafael pacheco kenia lora luis armando asunción juan rodríguez nina omar guevara roberto rodríguez de marchena rené jaques adolfo cedeño milton reyes enrique matos modesto guzmán y soraima cuello seguimos buscando el otro grupo monte plata ese lo dijimos ya a ese ya y a este niño a radame segura vamos a ver de este lado vamos a seguir aquí barahona barahona bauruco independencia y pedernales coordinador para el grupo de delincuentes a la calle a llevar papeletas del estado todo todo está nombrado en el gobierno ya se van a usar los recursos del estado para aplastar no solamente a leonel y no solamente al del prm a todo el que se mueve en el camino a todo el que se mueve en el camino ya están sacando dinero incluso de obras públicas y de la y de la oficina de la primera dama que se lo voy a mostrar en un rato vámonos a barahona barahona bauruco independencia y pedernales coordinador radamez camacho equipo político que trabajará con él donald guerrero rafael sánchez cárdenas frank del valle claudio peña miguel mercedes y mary case seguimos que otro grupo que otro grupo va a acompañar a ese grupo pues bien provincia monseñor noel sánchez ramírez duarte y hermanas mirabal andrés navarro y ángel esteves equipo que acompañará a estos vividores de danilo medina que se quedaron con todo se han llevado toda la plata del mundo y como están atareado ahora van todos que no haya escape de información y ello controlar todo con maletines de papeleta encima equipo que integran estos dos turpenes andrés navarro y ángel esteves olgo fernández robian y balcácer luis reyes chanel rosa antonio vargas jorge minaya mayra jiménez diógenes rodríguez y luís de anguela eso van por ese lado el otro grupo santiago la vega y espaillat monchi fadul ventura cameo enrique ramírez y a peña mirad equipo político que acompañará a este grupo de bandidos mícalo bermúdez camilo bermúdez silvio durán emilio olivo marino collante rafael martínez juan francisco caraballo julio césar correa y felos santana observen los nombres todos son una mafia o sea ese grupo de capos esa mafia orquestada va a la calle llena de papeleta a acabar con todo acabar con todo porque tienen que acabar con todo esa es la misión que danilo le ha dado y si no acabamos con todo y vemos que podemos perder entonces nos vamos a entrarle a los haitianos ese es el próximo plan ok provincia valverde santiago rodríguez da jabón y monte cristi coordinador gabriel castro quien integran esa lista luisa fernández césar prieto aura toribio mayobanex escoto telma eusebio iris guava césar lópez alexandra izquierdo albert y canela vamos a ver que otro grupo falta ahí puerto plata maría trinidad sánchez y samaná coordinador francisco javier garcía equipo que acompañará a este otro capo de turismo ramón rivas bienvenido pérez luis estrella nelson sánchez onésimo reyes iris guava josé dantes omar tamaño y william muñoz así se repartieron al país para repartir la plata y que no haya ningún tipo de escape quiénes son los coordinadores de todo este andamiaje manejado desde el palacio con el equipo de prensa y creativo de marketing de joao santana que están en santo domingo los hijos de de joao están en santo domingo toda esa publicidad que ya ustedes están viendo de de gonzalo castillo la está manejando al mismo grupo que trabajó la campaña de de odebrecht desde el palacio y de danilo con joao santana a la cabeza de eso lo hablé en días pasados pero los coordinadores en sentido general gabriel castro francisco javier garcía monchi fadul camejo peña mirabal enrique ramírez andrés navarro ángel esteves temisto clemontaz radamés camacho radamés segura josé ramón fadul simón lizardo josé ramón peralta y miriam cabral todo ello tienen que bajarle una línea al padrino que es danilo medina así van a la calle así van a la ok ya conocemos este primer listado de cómo ellos estructuraron estructuraron todo hoy perfecto hace unos días la prensa dominicana horas está hablando de una transferencia de dinero desde obras públicas donde presuntamente había renunciado gonzalo castillo y ayer de una manera vulgar y cínica este charlatán que tiene que ver con odebrecht que tiene que ver con catalina que le han tumbado el visado para eeuu que es uno de los hombres observado y que es el tonto útil es el peón que se va a sacrificar para poder evitar la debacle teniendo como arfil a hipólito mejía este gonzalo castillo que hace unos días y ustedes pueden buscar los vídeos dijo que había renunciado de obras públicas ayer se destapa diciendo gonzalo confirma siguen nómina de obras públicas pese a haber renunciado ya siguen la nómina todavía y la nota dice que gonzalo castillo confirmó que siguen la nómina de empleados fijos del ministerio de obras públicas pese a que el 31 de julio anunció su renuncia al cargo de titular de esta oficina del estado mire le voy a decir la verdad le voy a decir la verdad pero cuál corrupción es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso cuál es la corrupción dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el estado dominicano dónde están sí no no no